La verdad es que es un programa que desde que llegó a El Salvador, que tuve la oportunidad que el coronel Hugo Angulo me lo presentó. Tuve la visión y la oportunidad de conocerlo tan de cerca y ver que es un proyecto maravilloso que yo sé que va a ayudar muchísimo en el mundo. Si no lo hacemos nosotros, no tiene que hacerlo el gobierno, sino que lo tenemos que hacer nosotros como ciudadanos de cada uno de nuestros países para que la situación mejore. Porque si nosotros no nos empoderamos de eso, no vamos a poder salir de él. Porque tenemos que tener en cuenta que la educación de nuestros jóvenes y la educación de nuestros niños es el futuro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.